¿Qué es el Coral? Y, por qué mejor que el que se presente ella, os voy a leer qué nos decía cuando le decíamos ¿Qué quieres que digamos de ti? Ella decía, pues solamente decís que soy maestra, psicóloga y, sobre todo, una enamorada de la educación y activista revolucionaria de la educación inclusiva, convencida de que otra educación es posible. Toda mi trayectoria personal está vinculada al CEIP Puerta de Sancho. Allí he crecido personal y profesionalmente, formando parte del equipo directivo durante años, ocupando los cargos de secretaría y directora, lo que me permitió crear políticas transformadoras inclusivas. Cuando le pedí que interviniese, le dije, mira, como tienes mucho, mucho saber, es decir, ella sola podría estar toda la semana hablando, le dije, pasa mucho material, vamos a colgar muchísimo material que ya ha elaborado y que nos cede de manera gratuita. Ahora, le digo, prepara una presentación potente y tan potente. 155 diapositivas. Es decir, hoy saldremos de aquí a las 9 de la noche más o menos. No quiero robar más tiempo. Bueno, lo de las 155 diapositivas es verdad, lo de las 9 de la noche no, que yo me ajusto muy bien a los tiempos. Haré como Alba, iré deprisa. Bien, por no perder más tiempo sin escucharte, pues... Pues pasemos a la acción, ¿no? Vamos a ello. Pues entonces me pongo de pie, me voy a poner allí. Ya está, me pongo aquí. A mí en realidad me gusta moverme, pero el micrófono este que tengo aquí solo me sirve para que me salga bien la voz allí. O sea que en realidad me voy a estar aquí e intentaré no controlarme, ¿vale? La idea es, hoy voy a hablar de las prácticas inclusivas. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En realidad, lo que nos ocurre es que, esto ya lo hemos hablado otras veces, el debate actual ya no está tanto en definir qué es la educación inclusiva o no definirla, y eso que hoy comiendo con Alba, yo le decía, a veces agotan las palabras. O sea, hay personas, que suelen ser los políticos muchas veces, que hablan de educación inclusiva, pero no es la educación inclusiva que entendemos nosotros, y que la vacían de contenido precisamente a esa palabra. Yo utilizo siempre la definición de la UNESCO, que es la que nos dice que tienen que estar los alumnos presentes participando y obteniendo logros, y si una de esas palabras no se cumple, esa práctica que estamos haciendo no es inclusiva. A veces podemos tener a los alumnos presentes en el aula, pero no participan, porque antes hablabais del currículum oculto, pero yo hablo del currículum paralelo. Ese niño, esa niña que tenemos en el aula con el libro de primero, de segundo, y a lo mejor estamos en quinto. Entonces, bueno, yo lo que vengo es, vamos a dejarnos ya de definir, y de hablar y de filosofar sobre qué es la educación inclusiva, que es fundamental, porque además yo siempre parto también, como lo han estado diciendo esta mañana, de una reflexión. Primero, de un cambio personal mío, cuando yo esté dispuesta, pero sobre todo de una reflexión como centro. Pero como me toca hablar de políticas, no de culturas y de prácticas, o sea, tengo que hablar de prácticas, pues vamos a pasar a la acción. Eso es el debate actual, donde estamos ahora. Esta es una rutina de pensamiento, a mí me gusta muchísimo el tema del pensamiento, ya cuando estudiaba psicología era mi asignatura favorita, el pensamiento, y creo que es fundamental enseñar a pensar en el aula, y parte de lo que he traído es también para eso. Esta rutina de pensamiento la hemos hecho allí a la entrada, ¿vale? Cuando firméis podéis empezar a escribir en esta rutina, en las brújulas, una rutina de Perkins, entonces he dejado también unos post-it, sería interesante si no es hoy, pues a lo largo de toda la semana, que yo también voy a estar por aquí, para luego retomarlo incluso el último día, ¿no? ¿Qué necesito saber sobre el tema? Ya no, me siento segura, no me siento segura, ¿qué necesito saber sobre el tema? Sería la N del norte, es una brújula. ¿Cuál es mi situación de partida? Sería la S del sur. ¿Qué me emociona y qué me ofusca y me preocupa? Entonces es interesante porque fijaros aquí, de una forma, esta rutina tan bonita para hacerla en el aula, estamos trabajando también de una forma distinta en la que incluimos también las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que me emociona a mí? ¿Por qué me apasiona este tema? ¿O por qué no me apasiona? ¿O qué me ofusca? ¿Qué me preocupa? Entonces, bueno, durante toda la semana os invito a que vayáis poniendo Composite, pues vayáis poniendo todos los puntos en la brújula y así el último día, pues podremos retomarlo. Mario Benedetti dice, cuando creíamos que teníamos todas las preguntas, todas las respuestas, cuando pensábamos que lo que estábamos haciendo, las prácticas que estábamos haciendo en el aula funcionaban, de repente nos cambian todas las preguntas. Cuando pensábamos que teníamos las respuestas, nos cambian las preguntas. Y ahí es muchas veces donde nos encontramos.